El ayer, llega a mí como un amanecer, trae a mí recuerdos de un querer que ya jamás me pude volver. El ayer, que me dio tanta felicidad, descata en mí su cruel maldad. Hoy, en ayer, volverá. Él se marchó, partió solo, ya sin ver. Él, porque partió como anhelo el ayer, el ayer. El ayer, que siempre fue dicha e ilusión, que de mi vivir fue la razón, hoy destruyó mi corazón. Sé que nuestra amor cumplirá, que cuando Dios nos separe aquí, nos unirá allá en la eternidad. Que la eternidad sea el cual, tan solo a ti pobre yo adorar. No sé que tú, tan solo de mí serás. Donde te encuentres tú, a tu lado yo por siempre habré de estar mi bien. Para poderte decir que solo tú, vives muy dentro de mí. Sueño contigo, sueño contigo ya al despertar. Mi corazón me dice que es realidad. Me dice que es verdad. Y yo he quedado aquí Tantas veces solo estoy llorando sin cesar He buscado un nuevo amor y no lo puedo hallar La noche llegará y traerá soledad Las horas pasarán El tiempo correrá Y yo he quedado aquí Solo siento amor Y yo he quedado aquí 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 Deja que el tiempo me dé la razón La ventaja es que será mejor No me importa si tengo que esperar por favor Y yo he quedado aquí Deja que las cosas pasen Diga que las cosas pasen Diga que las cosas pasen Pasen pronto Dime, dime, dime qué hacer Diga que las cosas pasen Diga que las cosas pasen Diga que las cosas pasen Pasen pronto Diga que las cosas pasen Diga que las cosas pasen Diga que las cosas pasen Deja que las cosas pasen. Con la nueva imagen de Delia, el ballet de Benevisión, una coreografía de Mari Cortés. Yo te bautecé explosiva, porque realmente ese rock te queda muy bien. Ha sido un cuadro muy bello, porque todo ha sido con bellas mujeres y tenía que ser en sábado sensacional. Ya regresamos.